El Salmo 118 Señor, siempre tus palabras son como bálsamos, son realmente de deleite. Por eso el Salmo utiliza la palabra dulce. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, de los versículos 49 a 53. Dirigiéndose a sus discípulos, les dijo Jesús, Dios, yo vine a encender fuego en el mundo y cómo deseo que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que recibir un bautismo y cómo sufro esperando que llegue ese momento. ¿Piensan que vine a traer tranquilidad al mundo? Les aseguro que no. Yo vine a traer divisiones. De ahora en adelante, si hay cinco en una familia, se pondrán tres de una parte y dos de la otra. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He venido a traer mi palabra y mi vida, dice Jesús. Y la compara con el fuego. Porque te das cuenta, cuando el fuego logra encender algo, es difícil apagarlo. Por el contrario, toma fuerza. El Señor ha querido encender tu corazón. Con su palabra, con su amor, pues que cobre fuerza. Que te inunde, que te queme. Que queme tus defectos, que queme tus pecados, que queme tus negatividades, que queme tus odios. Pero el Señor advierte, yo he venido a traer mi palabra que es como espada que divide. Por eso, Jesucristo a veces trae la división. En el sentido de que muchos que no aceptan su palabra, le denigran, le van cada día haciendo a un lado. No nos dice nada, por ejemplo, que en Nicaragua estén expulsando, hace algunos meses, a las hermanitas de la caridad de Sor Teresa de Calcuta. Y que en estos días hayan cerrado por cerco policial la curia diosesana de una de las diócesis. Para no dejar de espachar. Y el mundo callado. Y el mundo como si nada. Y así entonces se van masacrando en muchas partes los signos de la fe. Y el mundo y nosotros callados. Por eso hoy invito para que oremos por Nicaragua y por tantos países que han llevado ese camino. Cuba, cuantos templos ha cerrado. Por eso, sin odios, sin quejas, pero si con realismo reconozcamos, Señor, definitivamente tu mensaje a muchos duele. Porque realmente a veces seguir ciertas líneas de amor, de paz, duele. Por eso, Señor, te suplicamos que nos des fortaleza. Pero sobre todo, amor. Responder a las violencias y a los odios perdonando y amando. Por eso, Señor, purificanos. Haz de nosotros fieles en todo momento. Que en esta semana seamos muy fieles, tratando de vivir muy cristianamente. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.